Pues lo logramos y lo tenemos ya a la venta Oye a mi me encantó que aparte no nada más es para mujeres Yo que tengo la aniversario de la revista El Miércoles para la ojera y todo ¡Obvio! Es una super noticia Este, este ya divino, o sea clac, 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 clac Te vas a ver espectacular, como que me llamo Manelic Mírame, maravillate Llego y todo hace boom, baby yo me trae la actitud De amarte sin parar En el cuello Cristian Dior con Rubí Veré Sancho Matador Y me sigo así yéndome a mí ¿Qué tal amigos de la revista Personas? Pues yo estoy bien contento por conocerte por fin La reina del reality, la más perra Oye cuéntale a la gente de personas de tus proyectos Ya pues tengo un proyecto muy bonito que es mi línea de skin care Ahora la novedad es el shampoo íntimo aclarante Que yo ya lo venía trabajando en mis realities pasados Que fueron Maui, o sea creo que ahí vieron como todo el proceso De que los pantones, de que el color, que si va a ser Que si hombres, que mujeres Entonces pues es un proyecto que ya se hizo La verdad es que se tardó un poquito Porque por esto de la pandemia Pues que el envase no me llegaba O que no me salía bien Pero pues lo logramos y lo tenemos ya a la venta Oye a mí me encantó que aparte no nada más es para mujeres Yo que tengo la aniversaria de la aniversaria del miércoles Para la hojera y todo Obvio Este, este y ya divino O sea clac, 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 clac Que te vas a ver espectacular Como que me llamo Maneli Porque luego piensa la gente, ¿no? Que nada más es para mujeres Y no para todos No, son productos pensados tanto como para hombres y mujeres Y lo pueden usar absolutamente todos los días O sea, por ejemplo Yo, ustedes saben que a mí me gusta desvelarme Que me gusta la copita Que la chingada Bueno, pues al otro día Si tengo llamado Tengo cosas importantes que hacer O me tiene que ver mi mamá Pues me pongo mi correctocito Me pongo mi suero after party Como lo dice su nombre After party Y me veo divina O sea, nadie se va a dar cuenta De lo que hice una noche anterior Créanme Oye, y por último ¿Cómo te sientes súper privilegiada? Porque a pesar de la pandemia Tú cierras el año con broche de oro Súper perra Sí, la verdad es que cada año Estoy más orgullosa de mí O sea, porque voy haciendo más cosas Voy creciendo como persona Y la gente se va dando cuenta Que no nada más soy una chica reality Sino que también puedo hacer Muchísimas más otras cosas Y eso me gusta Porque entonces Incito a las niñas A no quedarse ahí Sino que si tienen un sueño Vayan por él y lógrenlo Pues aquí estamos con Víctor Guadarrama Oye, pues presumen de la gente Tu producto antes de finalizar Sí, mira, pues estoy muy contento De este lanzamiento Que es un serum efecto tensor Que es un efecto botox Es un producto pensado En la economía de las personas Siempre recurrimos El medio artístico al botox Y son procedimientos muy caros Van arriba de los 6 mil pesos Y bueno, con este producto Lo puedes tener De manera inmediata Y también Si lo usas diario Es de manera ya permanente Es para el contorno de los ojos Yo he visto que ya Se cuidan mucho las mujeres Pero no nada más las mujeres Sino más los hombres O sea, los productos Los compran más los chicos Para lucir perfectos Lucir guapos Tener más confianza En sí mismos ¿No? A veces nos sentimos feos Despiertas en la mañana Y te sientes hinchado La ojera Incluso a mí me han llamado A maquillarlos Varios hombres Del medio artístico ¿No? Entonces los hombres Hay que cuidarse también Oye, ¿y cómo se da esta alianza Con Mane? Mira, se dio hace años Ya la conozco Hace mucho tiempo Y somos amigos Entonces siempre Me gusta el estilo de Mane Porque es muy natural Es cero make-up Ella usa más productos ¿Sabes? De skin care Entonces En pláticas con ella Dijimos Y si sacamos una línea De productos De cuidado de la piel Pero que te haga crecer Las pestañas Un serum que te cicatrice Que sea antiarrugas Entonces eso es lo que hicimos Un kit after party Que es un kit después de la fiesta Justo porque Mane Pues por el reality En el que estaba Se los daba yo a ella Y ella lo repartía En todos los chicos Y todo el mundo De wow La piel me la deja increíble Entonces pues por eso Sacamos este Que es nuestro producto estrella Que yo sé que todo el mundo Lo va a disfrutar Sí, yo lo voy a probar Hola a todo el público De Personas TV Yo los invito a que prueben Mi serum tensor En colaboración con Manelic Para que luzcan guapísimos Este 2021 Pajarito es bueno Los productos están a la venta Por el punto com Es www.victorguadarrama Bueno Ahí se los vamos a dejar ahorita Para que le den al link O swipe up O lo que tengan que hacer Pero no se queden sin sus productos Todos mis amigos De la revista Personas Una gran felicitación Por estos 16 años Les mando un beso Su amiga Manelic Nunca y mamona Operada Glosificada Nunca y mamona Siempre princesa mamona Siempre mamona Nunca y mamona